En fin, son acontecimientos que te pintan un panorama especial. Y me encuentro también con amigos de aquellas transmisiones internacionales que nos permitieron saborear los últimos triunfos del fútbol uruguayo. Y esto sí que es preocupante, ¿no? El 87 y el 88 con Nacional y Peñarol. Últimas Copas Libertadores y después nunca más. Eso habla a la postre de lo que fueron aquellas instancias. Y bueno, el reencontrarnos, pero sobre todo con una finalidad como la de ayudar al Centro de Energía Giacoya, le pone un matiz muy particular. Justamente yo te iba a consultar, hoy estamos hablando de una Florida que es sumamente solidaria, como dice el eslogan. Y parece que también los años en eso pasan, Juan. Y siguen las instituciones necesitando del apoyo de su sociedad. Exacto, exacto. Yo recuerdo aquellas famosas radios maratones que fueron las primeras. Hay que ver el paso del tiempo. Desde el 78 que arrancamos nosotros en la radio, estábamos solos. Porque realmente no había competencia de ninguna índole. No había televisión en Florida. No existían los canales cable. No existían otros periódicos. Era el Heraldo y la 33. Y ahí se comenzó a trabajar y se lograron cosas maravillosas junto al Club de Leones, junto al Rotary. Instancias que permitieron, recuerdo, hacía grandes rasgos, una unidad para el servicio de emergencia del hospital. Después de la creación de parte de un grande como era el doctor Raúl Amorín, de aquel servicio de emergencia. Se equiparon a los bomberos, se equipó la sala de maternidad del hospital. Y siempre fue el pueblo de Florida el que respondió. Cuando no había recursos para esas instituciones, un rótulo que lo solemos escuchar, y que no llegaba prácticamente nada, porque hay que tener memoria. Ahora se reclama mucho y se pide mucho. Pero sin duda, digo, siempre el pueblo sacó a flote a las instituciones y colaboró. Florida es solidaria.